hola amigos sus amigos velador 83 y vengo con ustedes con un nuevo vídeo y en este vídeo quiero aclarar las cosas de algunas de lo que se está hablando ahorita de la poción mágica que bien saben a qué me refiero y la marca de la bestia porque han salido muchas personas que están confundiendo a la gente en realidad cuál es cuál he visto he visto pastores no he visto pero he oído pastores he oído bastantes influencers del internet que están diciendo que la poción mágica es la marca de la bestia que primeramente estas dos cosas son dos cosas muy diferentes que yo entiendo porque la están llamando así por las por las que la están siendo obligatorias que ya no puedes ir a la tienda si no tienes tú no si no tienes tu piquete no puedes ir a la tienda a comprar no puedes vender porque si no tienes que te tienes que enseñar tú no sé si les dan una creencia no sé si les dan algún tipo documento que demuestren que ustedes ya se tomó ya les dieron el piquete claro el lenguaje es muy similar a como la marca de la bestia es pero aquí yo les voy a decir lo que es lo que mi opinión es y yo digo que es crítico bíblicamente es la correcta pero la poción mágica por favor no es la marca de la bestia mis amigos no lo es no sé si estos pastores que están hablando de esto estos influenciar no sé si ellos estén buscando forma de asustar a la gente para atraer más gente o para agarrar la atención de la gente pero es un error y yo entiendo lo repito otra yo entiendo muy bien pero si nos ponemos a examinar bien las escrituras bíblicas exactamente lo que en realidad la marca la bestia es aquí nos vamos a dar cuenta que no es la poción mágica y vamos a leer vamos a empezar con el apocalipsis capítulo 13 después de otra bestia que subía a la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero pero hablaba como dragón se está refiriendo al falso profeta y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella la primera bestia obviamente es el anticristo de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia chequense ese dato adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia otra vez el anticristo mandando a los moradores de la tierra a que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase y hacía que todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es el es el número ese el número de hombre y su número es 666 aquí tenemos cuatro detalles claves para saber lo que en realidad es la marca de la bestia primer detalle mis amigos el anticristo tiene que estar en el mundo tiene que relevarse el mundo primero lo vemos está aquí lo hemos visto lo hemos visto revelado no segundo esta marca la bestia va a ser puesta por orden del falso profeta hemos visto el falso profeta aquí en la tierra todavía no hemos visto una orden de alguien religioso grande que de esa orden no tercero eso tiene que ver con alabar al anticristo acaso cuando va cuando estas personas se quieren ir a poner la poción mágica tienen tienen que alabar a alguien no y cuarta esta es la que en realidad aquí es donde te da la verdad va en la mano derecha o en la frente el piquete va en el brazo cuando aquí en la palabra de dios dijo que iba a ir en el brazo la marca la bestia yo lo que digo es que estas personas solamente están haciendo esto por atención en mi opinión mis amigos ahora si esto lo que están haciendo con esta con el con el piquete lo que están haciendo si es un precursor claro eso si en eso yo si yo estoy de acuerdo que es el precursor de lo que viene porque están obligando a mucha gente a ponerse eso que básicamente lo están haciendo porque hay muchos ha habido muchos artículos que están hablando de eso y lo estamos viendo aquí desde oficinas hasta restaurantes las empiezan las empresas exigen comprobarte vacunación básicamente si no tienes un comprobante no puedes comprar y no puedes vender los mandatos de la vacuna están en aumento eso se moverá la aguja y esto solamente son dos artículos y hay bastantes y bastantes y bastantes artículos hablando de que esto va a ser obligatorio ahora me encontré con un mapa y es por lo que yo digo que esto si va a ser esto es un precursor y lo repito va a ser es un precursor para no más para ponernos mentalmente listos para lo que en realidad es la marca cuantos países y van a haber más países que lo van a hacer donde tenemos este mapa pero van a ver más y más y más que al momento que tú ya no vas a poder ir a comprar luego las cosas esenciales y lo repito es para prepararnos para lo que en realidad es la marca ahora en mi opinión la marca va a ser un chip porque con los avances tecnológicos que hemos visto todo eso uno ya paga a través de tu teléfono yo hablo yo no sé si has me sigo mi canal pero yo hablo mucho de estos del microchip de la marca la bestia que voy a poner los desenlaces de esos vídeos en la cajita de descripción para que ustedes mismos vean por qué yo pienso que va a ser un chip ahora ya no pienso hablar más de la marca la bestia del chip ya no no más quería aclarar esto porque mucha gente no sé si es porque está asustada o algo no sé no sé pero ya no más quería aclarar todo esto mis amigos para otra vez decirles no es la marca de la bestia primeramente el anticristo y el falso profeta tienen que estar aquí en el mundo y básicamente no nos hemos visto así que no se preocupen tampoco estoy diciendo que tengan que ir o si no es bueno todo esto no vean mi vídeo anterior no más quiero aclarar porque aquí muchas personas lo están haciendo por atención no más quería aclarar toda esta situación y lo hice bíblicamente cualquier cosa que uno quiera aclarar a través de todo esto hay primeramente hay que hacerlo bíblicamente mis amigos y la biblia habló exactamente de esto toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para reguardir redar huir discúlpenme para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra es para eso la palabra no está diciendo sabes que estudiame para que en realidad veas cómo son las cosas y hay que dejar que el espíritu santo los guíe mis amigos porque esto si va a venir y en un futuro muy cercano mis amigos va a estar aquí y por eso les imploro hay que estar espiritualmente listos para lo que viene entregarse a nuestro señor jesucristo y empezar una muy buena relación con nuestro padre dios mis amigos es todo lo que yo les pido si eres nuevo a mi canal si ya es la primera vez que ves un vídeo de mi canal por favor suscríbete dale un me gusta y un comparte también tengo otras redes sociales que voy a dejar los desenlaces en la cajita de descripción también para que vayas y te suscribas a mi youtube a mi odyssey y a mi bitshoot pero si ya estás suscrito a mi canal de youtube o en estos otros lugares por favor dale un clic a la campanita para cada vez que yo suba un vídeo les doy una nueva notificación y amigos hasta luego y muchas gracias que dios me los bendiga adiós